Muchísimas gracias a toda la afición hípica de hípicosenlinea.com Bueno, en directo una vez más aquí desde la arena de La Rinconada en compañía de Isaías Álvarez, el avión quien les mantendrá informado de su información en la cual sus regalitos abiertos como siempre dándole ganadores a todos ustedes en el hipóromo La Rinconada Bueno, quien les habla Hermes Judiño, director de la 3586 Bueno, una vez más complacido en llevarles a ustedes la información bueno, y los pormenores y entrevistas aquí directos desde el hipóromo La Rinconada para este fin de semana, un fin de semana de pocas carreras como veníamos conversando, el grupo que estamos aquí en el hipóromo todo el mundo esperando la gala hípica para inscribir esperemos que ese fin de semana de la gala hípica bueno, se van a hacer a lo mejor unas 13 y 13 carreras o 12 y 12 o 14 y 14, verdad que esa jornada va a ser de gala en el hipóromo La Rinconada Bueno, Isaías Álvarez, vamos a ver qué le gusta para este fin de semana y sus regalitos abiertos y qué etiqueta es la que va a roncar esta semana en la 3843, ¿no? Buenos días Hermes Judiño y muy buenos días, tenga toda la afición que esta hora se encuentra conectada a través de Hipicos en Línea TV quien les habla, Isaías Álvarez el avión, director del código 3843 y mensajería de texto bueno, para esta semana la etiqueta fuerte es la palabra avión al código 3843 el día sábado nos fue bastante bien con esta etiqueta y el día domingo también, esta semana esperamos continuar la racha en nuestra mensajería de texto del código 3843 así que la palabra fuerte es la palabra especial al código 3843 también pongo a su disposición mi suscripción que es la suscripción con el avión Isaías Álvarez a través del número telefónico 0414-306-6768 repito 0414-306-6768 y también me pueden contactar a través de mi cuenta en Twitter arroba Isaías Álvarez guión bajo el Isaías guión bajo Álvarez en esta ocasión mis regalos abiertos para este fin de semana en el hipódromo La Rinconada para el día sábado va a ser a la altura de la séptima competencia este es el ejemplar número 2 el ejemplar tinto de verano un ejemplar que en su última competencia tuvo bastantes tropiezos tuvo que sortear el inconveniente en la partida de la falsa baranda y con todo y eso en los 200 finales era el ejemplar que más corría para llegar a tan solo este medio cuerpo el ejemplar Will Honey que es el que ganó el día lunes una competencia que se disputó el día lunes este ejemplar número 2 tinto de verano nos gusta para el día sábado en el hipódromo La Rinconada y para el día domingo nuestro regalo va a ser este ejemplar debutante el ejemplar número 7 a la altura de la sexta competencia este conducido de Amping Menter Junior y preparado por Freddy Petit el ejemplar Dan Gibber un debutante que lo ha hecho bastante bien en cancha viene a su debut con bastantes ejercicios muy buenos para esta competencia y pienso que este día domingo con un poquito de suerte este ejemplar número 7 está en Gibber a la altura de la sexta competencia de estar visitando el pago de ganadores sigan con la información con nuestro compañero Hermes Gudiño a través de Ipicos en Línea TV repita que etiqueta la que va a roncar esta semana la etiqueta avión el código 3843 son 3 superfijos para el día sábado y 3 superfijos para el día domingo bueno ahí tenía la información de Isaías Álvarez del avión bueno nosotros vamos a estar en la primera válida del 5 y 6 indicándole la número 2 la lluvia Ángela Queen la pupila de Juan Carlos Ávila creemos que esta vez sí está puesta para la carrera y en 1100 metros esta lluvia no corre contra ninguna verduga creemos que esta lluvia va a estar decidiendo y ganando la primera válida para el juego del 5 y 6 y lo mejor no va a abonar dividiendo mínimo así que juegue Ángela Queen superfija de Hermes Udiño de la 3, 5, 8, 6 y para el día domingo vamos a estar en la quinta válida con la lluvia Miss Gabriela la pupila de José Francisco D'Angelo esta lluvia sigue ganando en serie la hemos visto muy bien en cancha y creemos que esta lluvia no la van a parar esta semana y les ganará de tiro a tiro galopando la quinta válida para el juego del 5 y 6 así que primera válida del día sábado Ángela Queen número 2 de Juan Carlos Ávila y quinta válida del día domingo Miss Gabriela superfija también le informamos por aquí por hippicos en línea punto com bueno nuestra pronto en unas 2 o 3 creo que en 2 semanas estaremos con una remodelación de la página donde ustedes van a obtener bueno las mejores informaciones los videos bueno con mejor detallado donde va a ser más fácil ingresar para que usted vea los videos de las carreras anteriores aquí en Caracas todo eso va a estar activo por aquí por hippicos en línea nuestra página web y la mejor página web del momento indudablemente la del boom grande hippicos en línea punto com y también los invitamos para que sintonicen sábado y domingo a Robert Santeliz por el popular buchito con la antesala en lo que es la radio web la antesala por hippicos en línea punto com ahí va a tener a Robert Santeliz el popular buchito llevándoles a ustedes la mejor información con los mejores trabajos de cada una de las carreras y su información para la jornada de sábado y domingo muchísimas gracias a toda esa gente que nos sigue por hippicos en línea punto com y una vez más nos conseguimos la semana que viene aquí en el poste de los 1100 metros y un saludo y un saludo de los 1100 metros de la jornada